Buenos días, queridos Álvaro. Guille, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Esperando de nuevo este encuentro con un diálogo divino nuevo. Y bueno, estábamos hablando en el anterior diálogo sobre María y nos quedamos, bueno, todas las cosas maravillosas que nos va comunicando Dios sobre María, criatura extraordinaria, verdad. Y nos habíamos quedado en el tema de la prueba, de la prueba en que María conoció, conoció la voluntad divina, la voluntad humana, conoció cómo con un acto de voluntad humana, pues echó para abajo todo el plan de Dios para su criatura y en que ella decide no hacer un acto de su voluntad humana. Así es, ¿así? Y entonces, pues nos quedamos pensando, acuérdate que yo acá de este lado del diálogo, pues intento ser voz de muchos, y me quedo pensando y te pregunto, ¿es todo en esta prueba de María lo de no hacer más su voluntad humana? ¿O hay algo más? O sea, ¿qué más tiene que ver con esta prueba? ¿Dónde está el mérito de María en su prueba? Esta última parte es interesante lo que planteas, Guille. ¿Dónde está el mérito de María? Bueno, yo pienso que sobre la prueba hay mucho, mucho que poder decir. Recordemos nada más una de las frases de nuestro Señor que le dice a Luisa, le dice que sin una prueba nadie puede ser agradable, acepto a él, ¿sí? Y que si no hubiera habido una prueba, entonces hubiera tenido una madre esclava, no libre. Y entonces prácticamente esto hubiera sido un desmerecer para la dignidad de Dios, para la majestad de Dios. Y sobre todo para María, porque María se hubiera puesto prácticamente como esclava, se hubiera hecho realidad aquello de hágase tu palabra en tu esclava, ¿sí? Entonces creo que esto vale la pena recalcarlo. La prueba, Dios siempre prueba la voluntad. O sea, la voluntad implica libertad, implica decisión, implica mantenerse siempre en el punto donde la criatura quiere. O sea, en ese sí que se le da a Dios. Entonces yo creo que vale la pena empezar a retomar otra vez todo el tema para llegar a esta última parte que tú pones ahorita, el mérito de María. Bueno, entonces vamos a seguir y nos vamos a ir dando cuenta, Guille, a través de esta misma prueba de quién es María. Ahora, ¿qué hizo María tanto para Dios como para nosotros? Sabido es que Adán, con su acto de desobediencia, desunió a la divina voluntad de la suya. Ahora, para volver a anudar a estas dos voluntades, o sea, volver a hacer que la voluntad divina se uniera a la voluntad humana, forzosamente se necesitaba alguien, pero alguien que tuviera en sí mismo una voluntad divina. Y para eso no había alguien más que el mismo Dios. Y como estaba decretado que el verbo tuviera que venir a la tierra, y el verbo encarnado, o sea, no es heredero del pecado original, por eso es que ahora es él el que tiene que tomar esa decisión, esa actitud, ese trabajo. O sea, ahora ya no nada más viene para estar con sus hermanos, para darnos el modelo de vida, y para vivir nuestra vida y dejarla a nuestra disposición. Ahora tiene que venir a redimirnos, ¿sí? Pero, ¿en dónde podía descender? Si la familia humana ya había, se había salido de su plan, ya no había una criatura que pudiera recibirlo. Bueno, pues, la humanidad de su madre, que como habíamos dicho en el programa pasado, ya había sido decretado por Dios que determinada persona iba a ser la madre del verbo encarnado, de Jesús, y esa era María. Ahorita vamos a dejarlo así nada más, como un decreto, ¿sí? Para no meternos desde antes en el tema. Pero es un decreto en que ella, por los méritos anticipados de su hijo redentor, va a poder continuar con el plan de Dios y ser exentada de la mancha de origen. Y gracias a ese exentarse de la mancha de origen, es que vuelve a tener la prerrogativa de inmaculadez, que como ya habíamos comentado la vez pasada, era un atributo para toda la humanidad, no nada más para ella. También la vida completa en la divina voluntad y en el querer divino, que también era una prerrogativa para todos nosotros. Y por último, bueno, todo lo que comentamos del por qué es madre de Dios, sus privilegios especiales, y todo lo que sucede al haber vivido en la divina voluntad y haber concebido en ella al verbo encarnar. Le dice Jesús a Luisa, que hablando de esto, él le pregunta a Luisa que quién debía ser aquella que debía prestar su carne a su creador para que pudiera encarnarse. Entonces le dice que era María y le da una explicación. Le dice aquí por qué elegimos una criatura y en virtud de los méritos previstos del futuro Redentor, esta criatura fue exentada de la culpa de origen. Su querer y el nuestro fueron uno solo, que es lo que habíamos dicho. Y que esta criatura comprendió la historia de su voluntad. O sea, en el momento en el que es creada el alma de María, en ese momento, por todo lo que tiene ya decretado de la divina voluntad, se le da como dote la ciencia infusa. La ciencia infusa es el conocer a Dios. Y como estaba en condiciones de poder tratar al tú por tú con Dios por tener la divina voluntad, la divinidad le muestra a María todo el dolor que ella tenía por el hombre ingrato que rompió con su voluntad. Y le enseña también cómo no había ningún bien que le hubiera quedado al hombre al haber renunciado a la divina voluntad. y que no había ningún otro medio, otra forma de poderlo salvar, sino que solamente que el verbo tomara el papel de redentor. Y esto María lo puede tener, lo puede recibir, pero sobre todo lo puede comprender gracias a las dotes divinas que Dios le había dado. O sea, no sólo le da la sabiduría infusa, sino le da una razón, pero una razón divina para entender las cosas como las entiende Dios. ¿Te acuerdas del séptimo paso de la Reina del Cielo, Guille? Aquel paso donde dice que la convierte en su fiel secretaria. ¿Sí? Entonces la Virgen le narra a Luisa en este séptimo paso de la Reina del Cielo, cómo Dios le da todo el conocimiento de la voluntad humana obrante, de la herida terrible que se infligió el propio hombre, y cómo no había ninguna otra forma de salvarlo. entonces aquí ella, o sea, María, como secretaria de ellos, no solamente recibe la comunicación, sino que le dice que le puso en sus manos, la divinidad le puso en sus manos, el cetro de mando, para que dominara e imperara sobre todo, y para que María pudiera vencer a Dios y al hombre. Esto es un, esto es un encargo muy especial. María tiene que vencer a Dios. ¿Cómo vence María a Dios? Dios lo obliga, lo forza, digamos así, a la encarnación del verbo. Si tú recuerdas, la encarnación del verbo se adelanta. O sea, y esto lo, en el momento que Dios ve a María, que la ve completa en su voluntad, que la ve dotada con todos sus méritos, con todos sus atributos, Dios no resiste y en ese momento tiene que encarnarse. Esa es la forma en que María vence a Dios. O sea, con todos los atributos divinos en ella, en ese momento Dios no resiste y tiene que venir. Adelanta su venida. Y vencer al hombre, o sea, nos tiene que vencer a través de su santidad. Esto lo vamos a hablar ahorita, un poco más adelante. Pero ella tiene el encargo de ser la fecundadora de la vida divina de su hijo en todos nosotros. O sea, y como madre nuestra, como ya lo vimos en el programa pasado, es la encargada de hacernos de madre, de educarnos, de casi, casi, de tapar nuestras culpas como una buena madre que disculpa a su hijo y lo oculta los errores del hijo ante el padre. Así es María. Con sus propios actos ella va cubriendo nuestros actos para que Jesús y la divinidad nos vean a través de ella. Y entonces irnos dando poco a poco las dotes propias de ella, de madre, de madre divina, para hacer que nosotros vayamos comprendiendo también la terrible, no sé cómo decir, el terrible mal de hacer la voluntad humana. Bueno, le dice Jesús a Luisa, dice, oh, cómo comprendió la celestial pequeña este nuestro sumo dolor y el gran mal del hombre al sustraerse de nuestro querer. ¿Cuántas veces lloró con lágrimas ardientes por nuestro dolor y por la gran desventura del hombre? Y por eso, ella temiendo, no quiso conceder ni siquiera un acto de vida a su voluntad. Esto es muy, muy ilustrativo porque, en primer lugar, algo que nos llama, a mí en lo personal me llama mucho la atención, el dolor de Dios. Siempre hemos tenido la idea de que Dios es impasible, o sea, incapaz de recibir sufrimiento alguno. Sin embargo, la divina voluntad sufre un dolor al ser rechazada en el hombre y es el dolor del amor reprimido, ese amor que quiere comunicarse pero que no tiene dónde poderlo descargar, dónde poderse desahogar en ese amor y eso le genera un dolor. De alguna manera, Dios sufre por esa pérdida del hombre, por esa acción del hombre de hacer su propia voluntad. Y luego, también María, como madre nuestra, empieza a sufrir, a llorar por nosotros. Y esto, ante todo este panorama, ante el panorama de ver qué es lo que tiene Dios que hacer para salvar a su hijo, a sus hijos, ante eso, María realmente tiembla por ver el mal tan grande que puede ocasionar la voluntad humana y por eso decide no conocer nunca su voluntad. Y aquí es algo que es importante. Si te fijaste al principio decía o cómo comprendió la celestial pequeña. La palabra pequeña, Guilla, en los escritos de la divina voluntad es muy común porque se habla de la pequeña hija de la divina voluntad refiriéndose a Luisa. Nuestro Señor le dice que es la más pequeña que encontró y cuando habla de María, cuando habla de su madre, siempre dice que ella era la más pequeña de todas. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? Bueno, y siempre como que nuestra mente es, ahora sí, tan pequeña, parece pleonasmo, que no alcanzamos a comprender lo que nos está diciendo. Y simplemente lo que nos está diciendo es que aparentemente, según nosotros, él dotó a estas criaturas de esa pequeñez, como si hubiera sido un atributo dado por Dios mismo para poder realizar su obra en esas criaturas. y entonces como que se nos viene a la mente luego, luego la idea de que era natural para María el ser la más pequeña, que no podía hacer otra cosa. Igual que en alguno de los programas que hicimos en María Visión, decíamos que la humanidad de Jesús no pecó, pero no por ser Dios, no por un atributo dado, sino por una decisión firme de su voluntad. Bueno, pues aquí el ser pequeña, nuestro Señor aquí nos da la clave, ¿qué es esa pequeñez? Porque dice que ella temiendo no quiso conceder ni siquiera un acto de vida a su voluntad, y luego agrega, por eso se mantuvo pequeña, porque su querer no tuvo vida en ella. Y esta es la clave, este es el punto principal que debemos recalcar. La pequeñez de María se debe a una decisión personal libre de la voluntad de María de nunca dar curso a un solo acto de ella y en todo ponerse en la divina voluntad y en todo vivir en el divino querer. Bueno, si tenemos esto en cuenta, entonces empezaremos a notar que la pequeñez de María no es un atributo dado por Dios, sino es la consecuencia de un acto libre de María de mantenerse en el punto donde Dios la quiere. Y esto es también importante, ¿por qué es que María logra mantenerse en ese punto? ¿por qué es que María logra hacer que su voluntad nunca tenga un solo acto de ella? Bueno, por el conocimiento, porque gracias al conocimiento que Dios le dio a María de la voluntad del hombre, de lo que Dios quería y de lo que Dios tiene que hacer para restituir al hombre a su punto de origen, es que María ahora comprende divinamente lo que el hombre hizo con esa unión que Dios le había dado. Bueno, Luisa sería algo similar, pero Luisa lo va teniendo no desde el momento de su creación, de su alma, sino lo va teniendo a través de su vida, y va decidiendo poco a poco el no darle vida a su propia voluntad, y de Luisa si tenemos un conocimiento más amplio de lo que le costó, y cómo es que Jesús la va llevando poco a poco a ir renunciando a su propia voluntad, y eso en la medida en la que él la va instruyendo con las verdades de esta divina voluntad. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo perfecto de lo que nosotros debemos hacer, Guille. Debemos instruirnos primero, debemos instruirnos para conocer la voluntad de Dios, la divina voluntad, qué es lo que, qué es la divina voluntad, qué es lo que esta divina voluntad quiere hacer con nosotros, qué es la voluntad del hombre, qué significa hacer la voluntad humana, para luego decidir si queremos o no queremos ponernos o restituirnos al plano original, y si logramos convencernos, y si logramos decidirnos a no hacer nunca más nuestra voluntad, entraremos a formar parte de ese pequeño grupo de pequeñas almas, y en la medida que vayamos logrando esto, será en la medida en la que nos iremos empequeñeciendo, ¿sí? o sea, parece como juego de palabras, pero la pequeñez no es en el sentirse, no es en el esperar que Dios nos haga, no es que Dios me lo haya dado, es que yo me lo debo formar, y esto cuando menos a mí, me engrandece terriblemente la figura de María, porque ahora María cobra realmente una dimensión enorme, enorme, en cuanto a su decisión, en cuanto a su firmeza, y en cuanto a lo que tuvo que sufrir, y ahora entiendo el por qué María nos dice que el vivir en la divina voluntad es el sufrimiento, el sacrificio de los sacrificios, no darle nunca vida a eso, ¿sí? entonces estas palabras de por eso se mantuvo pequeña, porque su querer no tuvo vida en ella, y luego viene una explicación de Jesús, y le dice a Luisa, ¿cómo podía hacerse grande? ¿sí? ¿cómo podía hacerse grande si nunca le dio vida a un acto de su voluntad? lógicamente no se puede, ¿sí? Pero lo que no hizo María de hacerse grande, lo hace Dios, o sea, porque ahora Dios es el que toma las riendas de la vida de María y le pone en ella todas sus cualidades, entonces Dios hace que María crezca, pero crezca en belleza, en belleza divina, en santidad divina, ¿sí? Entonces la enriquece a un grado superlativo, en que ningún hombre hubiera podido llegar a tener ni siquiera la idea de lo que era María, ¿de acuerdo? prodigios de belleza, de santidad, de potencia, ¿no? Pero al mismo tiempo siendo pequeña, pequeña, humana y grande, divina, pequeña en vida humana, ante los ojos del mundo no es nada, ante los ojos de Dios es todo. Bueno, entonces Luisa, digo, perdón, Jesús le dice a Luisa que en María puso todos sus actos, todos sus bienes que María absorbe en ella, o sea, tiene en ella a toda la voluntad rechazada por las criaturas y eso es interesante porque ¿qué es la voluntad rechazada por las criaturas? Es todos los bienes, toda la vida que Dios quería comunicarle a todos nosotros. Entonces María rehace, ama, alaba, bendice, repara a Dios por todos nosotros y María a través de estos actos nos va preparando por decirlo así, como el alimento ¿sí? para alimentarnos a nosotros sus hijos y esto le costó penas increíbles y fue durante toda su vida ¿sí? Incluso le cuesta la vida de su propio hijo y a través de todo este sufrimiento es como ella va pudiendo tener ese depósito de todo lo que nosotros deberíamos de tener. Entonces concluyendo es siempre la voluntad la que Dios tiene la costumbre de probar o sea todo lo demás no importa lo que pase los sacrificios la muerte las penurias todo lo que tengas cualquier cruz que tengas si no va con la voluntad definitivo no son agradables a Dios ¿sí? Así que es eso su voluntad de María lo que la hizo grande en ella bueno en pocas palabras su pequeñez y ahora entiendo por qué siempre Jesús se pone a recalcar que todas sus obras las más grandes las quiere hacer siempre en almas pequeñas y esta fue la causa por la que fue elegida sí perdón todo en pues toda esta grandeza que estás hablando de María pues reside justamente en eso ¿no? en la decisión de ella de nunca querer hacer un acto de voluntad a María así es ¿qué tan pequeña quieres ser Guille? ¿qué tanto te decide a no hacer tu voluntad? Exactamente y es necesario que yo disminuya para que él crezca o sea disminuir en mi voluntad puesto ahora en 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 esto sí disminuir en nuestra voluntad en nuestros actos sí así es así es porque Dios todo todo lo obra en almas pequeñas o sea Dios nunca hace algo donde hay algo parece así la la creación la creación Dios la la hace en la nada o sea porque si hubiera habido algo le hubiera estorbado para hacer su obra completa entonces busca la nada en nosotros busca nuestra pequeñez o sea lo más pequeño que seamos ahora sí como dijiste entendida esa pequeñez en cuanto a la decisión firme de no darle vida a nuestra voluntad y entonces es en la pequeñez donde él puede hacer sus obras más grandes sí y el conservarse pequeño es el milagro de los milagros y ese conservarse pequeño lo estamos viendo a María Santísima como algo grande bellísimo santísimo como ella lo es pero el conservarse pequeño también es accesible para nosotros los hijos claro o sea por eso es que bueno a mí en lo personal me interesa mucho el recalcar el papel activo de María no el papel pasivo de María porque si la pongo como siempre la hemos concebido como la mujer agraciada como la mujer que recibe tantos dones de Dios privilegios y todo entonces María se vuelve inaccesible para mí totalmente inaccesible yo no puedo aspirar a ni siquiera a poderla imitar porque tengo que decir no es que Dios no me dotó de esto así es y si perdón si me porto mal ya tengo el pretexto ideal porque cuando llegue mi juicio personal le voy a decir a Jesús le voy a decir oye es que tú no me diste esto como quieres que me comporte o que sea igual que tú o igual que tu madre ¿sí? y no me va a poder decir nada exacto y esa es la grandeza de María el no hacer nunca su voluntad la firmeza de María que la mantiene en esa decisión ¿de acuerdo? y en esa decisión sí es alcanzable para nosotros querer ser como nuestra mamá así es totalmente alcanzable bueno alcanzable en esa pequeñez y decir de aquí en adelante no quiero hacer nunca más mi voluntad así es y bueno de empezar a tratar de vivir vida divina a nuestro modo a nuestro alcance a nuestro conocimiento claro entre más conocimiento tengamos más posibilidad de poder llegar a ser esa esa vida completa en nosotros y de ahí la importancia de conocer por eso es que quise poner ese punto de María le fue revelado fue la secretaria de Dios donde Dios le revela tanto su dolor o sea el dolor de Dios que es lo que Dios le dio al hombre lo que el hombre hizo con lo que le dio y lo que Dios tiene que hacer para restituir al hombre y le revela las consecuencias de ese acto no sólo en Dios sino en el hombre entonces todo está en el conocimiento exacto el conocimiento es lo que te hace cambiar sí es lo que te hace tener conciencia clara de lo que de lo que estás haciendo todo mundo pensamos Guille que somos libres tú eres libre sí y así así lo lo pensamos todos bueno yo estoy casi seguro que nunca 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 hemos realizado un acto libre porque una de las características me da risa porque ya sé para dónde vas bueno o sea hay que hay que ponerlo así para entender que somos perdón por la palabra tontos somos tontos porque siempre pensamos que nuestra libertad y que nosotros somos libres de hacer nuestros actos bueno en realidad sí somos pero que nunca hemos hecho un acto libre y eso es algo que toda la gente se te queda viendo así como diciendo híjole este pobre está mal y es realidad Guille porque para hacer un acto libre necesito saber las consecuencias de mi acto y si yo no sé las consecuencias de mi acto definitivamente no estoy llevando a cabo un acto libre ¿por qué? porque estoy engañado porque la verdad se me oculta porque no tengo los elementos para poder decidir y estoy decidiendo sobre una mentira por lo tanto no soy libre ¿de acuerdo? sí bueno entonces el conocimiento Guille el conocimiento de Dios me va abriendo va supliendo la sabiduría infusa que Dios le pone a María ahora Dios me la va dando a través de sus verdades gradualmente o sea no no era necesario para mí que la tuviera infusa y como soy heredero de la mancha original que es la ausencia de todo esto bueno ahora me la me la suple y me la va dando con sus verdades pero el efecto sigue siendo el mismo porque voy conociendo la magnitud de mi acto voy conociendo la magnitud de lograr de mi voluntad sin la unión de la divina voluntad y voy conociendo las consecuencias de eso voy con ¿mandé? por eso dice que la verdad los hará libres claro conocimiento de la verdad así es la verdad los hará libres porque es el Jesús pleno quien me puede dar la capacidad de decidir libremente si yo el día si yo supiera lo que quiere decir un pecado mortal yo creo que difícilmente alguien decidiría hacer un pecado mortal claro que los hay si los hay hay gente que está total y absolutamente decidida a pecar total y absolutamente decidida a rechazar a Dios todos los condenados así es de acuerdo y conste que lo decidieron libremente porque lo que no supieron en vida en el momento de su juicio personal se les tiene que dotar forzosamente de esa razón divina porque si no sería una injusticia de Dios condenar a alguien que no supo lo que hacía y ahí está la petición de Jesús al Padre en la cruz Padre perdónalos no saben lo que hacen pero si ellos tuvieran el conocimiento de quién soy bueno ahí ya se podría juzgar y se podría castigar o premiar pero no antes bueno para no salirnos demasiado ya nos salimos mucho pero esto es lógico Guille le dice Jesús a Luisa en alguna ocasión que le pregunta dice ¿sabes tú cuando comienza a entrar el mal en el hombre el crecimiento cuando comienza a entrar el propio querer y a medida que éste entra la criatura comienza a llenarse y a vivir de sí misma y el todo sale de la pequeñez de la criatura y a la criatura le parece que su pequeñez se engrandece qué terrible qué terribles palabras Guille porque no es terrible en cuanto a mí nada más claro para mí significa la causa de todos los males que he tenido en mi vida ¿sí? ahora yo sé que que mi propio querer es lo que me ha ido haciendo en la medida que yo voy creyendo que soy alguien es en la medida que voy expulsando a Dios y que pierdo la capacidad pierdo la finalidad de mi creación que la finalidad de mi creación era ser Dios con Dios y me voy convirtiendo en Salvador y Dios allá en Salvador Tomasini sin divinidad y por eso es que Salvador Tomasini ahora tiene que buscar a Dios en el afuera cuando que debería de haber sido en el adentro en fin es esto pero digo terribles porque así educamos a nuestros hijos no solo los sufrí yo ahora se los hago sufrir a mis hijos porque perdón te atito con esa frase es que tienes que ser ángel ándale eres tú crece tu voluntad fortalécete estudia en fin supérate y luego la consecuencia es la respuesta yo sabré soy adulto yo es mi vida ándale es una consecuencia de imponer que cuando no sugerir tienes que ser alguien en realidad sentimos tienes que crecer en el sentido de ser alguien en realidad cosa tan terrible después de escuchar esto que estás viviendo que nos estás compartiendo por eso es terrible para nosotros y al mismo tiempo es muy estimulante muy estimulante saber que María la grandeza de María exceptuando la maternidad por favor esa es nada más para María como lo dejamos en el en el diálogo anterior o sea pero todo lo demás es alcanzable porque no está en privilegios especiales de Dios sino está en decisión de la propia criatura cantidad de veces hemos dicho que ya no quiero hacer mi voluntad pero no tengo una idea de qué es eso no tengo una idea de cómo llevarlo a cabo ¿sí? bueno entonces parece a nosotros nos parece que nuestra pequeñez de bebé de niño va creciendo pero le dice Jesús a Luisa pero una grandeza de llorar no viviendo Dios del todo en ella en la criatura se aparta de su principio deshonra su origen pierde la luz la belleza la santidad la frescura de su creador parece dice que crece ante sí misma y quizá ante los hombres pero ante mí o como decrece tal vez se hará grande pero no será jamás mi pequeña predilecta a la cual llevado de amor hacia ella porque se conserva como la he creado la lleno de mí y la hago la más grande a la cual ninguno podrá igualar creo que este párrafo guille lo deberíamos de tener como norma de vida una norma que nos llevara a siempre actuar en este camino creo en Dios nos llenamos la boca con creer en Dios creemos hacemos grandes cosas por Dios para Dios creemos que trabajamos mucho a veces no sólo los laicos sino los propios pertenecientes a la jerarquía se sienten terriblemente orgullosos de lo que hacen pero es una grandeza de llorar si se deshonran están deshonrando su origen porque estamos quitando a Dios de nuestro lugar y ahora sí sabemos quién es María la más pequeña de todas porque jamás nunca tuvo un acto de su propia voluntad por lo tanto tuvo los todos los actos fueron de Dios ¿sí? entonces la pequeñez no es por creación ¿sí? esto hay que dejarlo muy claro sino que es un logro personal una decisión una decisión personal y un logro personal de no dejar entrar nunca el querer humano y esto también lo dice Jesús dice esto hice con mi mamá celestial entre todas las generaciones ella es la más pequeña porque no entró jamás su querer como obrante en ella sino siempre mi querer eterno y esto no sólo la conservó pequeña bella fresca como había salido de nosotros sino que la hizo la más grande de todos bueno ahí está tu mamá Guille ¿sí? o sea esa es tu mamá bueno también la mía la de todos ¿no? porque eso es viene a confirmar todo lo que hemos dicho porque no entró jamás su querer como obrante en ella bueno siendo así ya sabemos quién es María quién es Luisa ahora no sé si tengas algún comentario sobre esto o algún no sé algo que decir sobre esta parte de la pequeñez pues ¿qué te debo? mucha luz mucha luz y como tú dices muy motivante para nosotros para no sentirnos tan lejos de María de verla tan alcanzable ahora sí que se puede cumplir eso de cuando yo sea grande que te convida cuando yo crezca quiero ser como mi mamá y eso lo tenemos pues ya con todo lo que hemos escuchado ahorita lo tenemos pues a la mano la cosa es que también pues lo decidamos como comentábamos en alguna ocasión le creamos a Dios todo esto que nos está diciendo y tengamos ese valor porque se necesita valor claro para hacer lo que lo mismo que María hizo así es así es Guille bueno vamos a analizar un poquito algo sobre María también pero nos va a dar mucha luz en cuanto a nosotros porque siempre cuando se habla de la divina voluntad se habla de santidad divina y de santidad humana o sea creo que es el tema central de la divina voluntad sí el problema es que casi nunca tenemos una idea clara de qué es la santidad divina y qué es la santidad humana bueno vamos a tomar un capítulo de los escritos como base para ir desarrollando el tema le dice que Susa Luisa dice hija mía la santidad cuando es individual para un tiempo y para un lugar tiene más de prodigioso en lo exterior para atraer a aquellos individuos lugares y tiempos a recibir aquella gracia y bien que esa santidad contiene entonces creo que las palabras son claras santidad individual o sea que es lo que hemos hecho hasta ahora cada uno de los modelos de santos que tenemos es una santidad individual ¿sí? y tienen una finalidad que es hacer el bien pero un bien limitado a tiempo lugar y espacio ¿a qué me refiero con esto? bueno por ejemplo San Francisco de Asís grande su santidad ¿sí? definitivamente es individual totalmente es de él de él ¿de acuerdo? y tiene prodigios en la parte externa ¿sí? o sea tiene manifestaciones de esa vida de acercamiento con Dios ¿sí? igual que ha habido santos que han resucitado muertos han curado enfermedades en fin pero todo eso es para llamar la atención de los demás ¿sí? y aunque se extiende en el tiempo porque todavía en la actualidad sigue habiendo franciscanos sigue habiendo personas que quieren seguir imitar la vida las actitudes de San Francisco pero es una santidad que se lleva a cabo con las propias fuerzas de la criatura o sea es una santidad lograda por medio de actos personales el santo el que sea pone el ejemplo pero los seguidores se benefician de acuerdo a como actúe cada uno de ellos creo que esto es claro o sea yo trato de seguir a San Francisco pero no soy San Francisco y San Francisco no me dio nada 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 más que el ejemplo de acuerdo o sea no no me deja ningún beneficio personal por eso es que es una santidad individual o sea es para él y me deja el ejemplo y lo que yo haga será para mí bueno y dice Jesús en cambio la santidad del vivir en mi querer no es santidad individual asignada a hacer bien a ciertos lugares a ciertos individuos y en ciertos tiempos sino que es santidad que debe hacer bien a todos en todos los tiempos y en todos los lugares es una santidad que queda eclipsada en el eterno sol de mi querer que invadiendo a todos es luz sin sin palabra es fuego sin leña sin ruido sin humo pero no por esto deja de ser la más majestuosa la más bella la más fecunda su luz más pura su calor más intenso verdadera imagen del sol que ilumina nuestro horizonte ilumina a todos pero sin estrépito es luz pero no tiene palabra no dice nada a nadie el bien que hace es germen que fecunda la vida que da a todas las plantas y con su calor purifica el aire contaminado y destruye lo que puede dañar a toda la humanidad pero es tan callado que a pesar de que lo tienen con ellos no le prestan atención pero no por esto deja de ser majestoso y bello ni deja de seguir con el bien que hace a todos y si llegara a faltar todos lo llorarían viniendo a faltar el más grande milagro de la fecundidad y conservación de toda la naturaleza bueno si San Francisco no estuviera pues yo creo que a la mayor parte de la humanidad no le importaría si o sea no no habría una repercusión grande si no estuviera Jesús todos nos hubiéramos quedado sin redención entonces la santidad humana volvemos otra vez al punto es una santidad individual la santidad de Jesús la santidad de María son santidades universales o sea divinas porque en ellos estamos todos ellos nos contienen a nosotros y no me dan un ejemplo sino viven mi vida Jesús y María están haciendo mi vida para dejármela hecha ya nada más para que yo la tome esa es una santidad divina esa es una santidad que le hace bien a todo el mundo a todo a toda la familia humana de todos los tiempos no es para el tiempo de San Francisco porque San Francisco no le pudo hacer bien a Moisés ¿sí? porque Moisés ni 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 no 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 tuvo conocimiento entonces no lo pudo no le pudo hacer bien pero Moisés tuvo que ser redimido Moisés tuvo que rehacer Jesús y María tuvieron que rehacer la vida de Moisés ¿de acuerdo? y ahora Luisa Picarreta rehace la vida de Moisés y cualquier alma que quiera vivir en la divina voluntad tiene que rehacer la vida de Moisés ¿de acuerdo? esto nos empieza a poner una diferencia enorme entonces Moisés ahora voy a poner a un condenado Judas que aunque se condena San Francisco de Asís no le hizo no le pudo dar nada a Judas sin embargo María rehaciendo la vida de Judas le dejó a Judas todo lo necesario para que se salvara y que fuera un santo increíble en la divina voluntad bueno Judas lo rechaza ¿de acuerdo? exacto pero para Dios lo que María hizo por Judas queda ante Dios eternamente dándole a Dios la gloria el amor la alabanza el reconocimiento como si Judas estuviera presente y siempre hubiera vivido en la divina voluntad entonces aquí la santidad ya se desdobla ya no es una santidad nada más personal de mi 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 actuar hacia Dios y todo el ejemplo que yo pueda poner y todo el bien que yo pueda llevar a través de mi ejemplo pero que todo dependerá de la acción de los demás y en la santidad divina no en la santidad divina yo abarco todo el tiempo abarco toda la familia humana rehago toda la familia humana aunque no haga milagros ¿para qué quiero resucitar un muerto? ¿a quién necesito llamar para que me siga? a nadie lo que necesito es vivir la vida de toda la familia humana para darle a toda esta familia el bien que Dios quería darles pero sobre todo darle a Dios el bien que toda esta toda la familia debería de haberle dado bueno esa es la santidad de María esa es la santidad divina o sea una santidad que no necesita de nada para manifestarse que no requiere de actos grandiosos que no requiere de obras grandes que no requiere de grandes fundaciones ni de grandes prédicas ni de nada María nunca predicó a nadie María nunca fundó ninguna orden María no hizo nada ¿de acuerdo? sin embargo la santidad de María no hay nada ni nadie que la pueda no igualar sino siquiera tratar de 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 imitarla ¿sí? entonces ese es el punto de María no hay nada ninguna ninguna gracia ningún milagro ningún don que no salga de ella eso lo logró gracias a su pequeñez ¿sí? ella mientras estuvo tienda historia sabemos que nunca hizo milagro ¿no? por eso te digo no se necesita porque el milagro que está haciendo es el dejar la vida divina de toda la familia humana está podríamos decir así en una forma coloquial resucita toda la familia humana pero en modo divino entonces milagro grandísimo para Dios son muy milagro más grande como dice Jesús que la divina voluntad es esperante en la en la criatura así son universales aunque por fuera no se vea nada así es bueno como el tiempo se nos acaba Guille vamos a vamos a tratar de de ver un poquito nada más lo que lo que significa María para Dios le dice Jesús a Luisa que las fiestas más grandes que existen en el cielo y en la tierra son dos que es la inmaculada concepción y la asunción y se entiende la inmaculada concepción es el inicio de la vida de la restitución de la vida a la divina voluntad no a la criatura sino la restitución a la divina voluntad de su vida obrante en el en el adextra de Dios sí y la asunción es la culminación es la primera vez que se festejaba a la divina voluntad en una criatura que había vivido totalmente de ella los para aquel que quiera más o menos leer algo sobre esto porque ya no nos va a alcanzar el tiempo de 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 decirlo es diciembre 8 de 38 o sea hablando sobre la sobre la inmaculada concepción diciembre 8 de 28 sí diciembre 8 de 37 y el 15 de agosto de 38 que es donde se habla de la asunción y pues guille se nos terminó el tiempo de se nos termina pero porque no bueno hay que continuar este tema te parece quieres que continuemos hablando de María yo pienso que todavía hay suficiente es un tema inacabable pero probablemente podamos hablar otro programa más que te parece otro diálogo bueno correcto si si sobre sobre todo esto de lo que acabas de hablar reducir un poquito y leer un poquito más te parece bien como no claro que si entonces nos citamos para el siguiente diálogo perfecto claro que sí claro que sí pues gracias a dios por todo lo que te ha iluminado gracias a ti por todo lo que nos compartes y pues gracias a ti porque estás en tus filiales y gracias a ese filial nos llega toda esta luz se hizo así como un circulito ¿verdad? bueno pero así es muchas gracias salvador y nos encontramos en el próximo diálogo como no hasta luego un saludo